Hola, bienvenidos a nuestro primer podcast MedTech Talks. Yo soy Asísa Fernández, vicepresidenta para el Cluster Sur de Johnson & Johnson MedTech. Bueno, y hoy día vamos a conversar del impacto de la inteligencia artificial, no solo en la sociedad en general, sino específicamente en la industria de la salud. Sabemos que la inteligencia artificial está causando grandes disrupciones en la medicina, investigación, experiencia, seguimiento de paciente, ámbito quirúrgico, todo lo que es el diagnóstico, etc. Y para eso tengo el honor de tener a cuatro grandes invitados expertos en la materia desde distintos sectores y visiones. Así que vamos a partir primero. Bienvenidos todos. Me encantaría que se presentaran para partir con la charla. Perfecto, muchas gracias, Asísa. Mi nombre es Juan Francisco Selle y yo soy Head de Soluciones Digitales para Latinoamérica en Siemens Healthineers. Y es un placer estar aquí en este primer podcast. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Bochor, soy el CCO de Amanda Kerr, también para Latinoamérica. Un placer estar acá y bueno, espero que salga una linda charla. Hola a todos, yo soy Javier Andonien, subgerente de Productos Digitales de Clínica Alemana y también muy feliz y muy expectante de cómo se va a dar esta conversación. Bien. Daniel Martínez, gerente de Innovación y Soluciones Digitales de Johnson & Johnson MedTech y muy contento de que estén acá hoy día con nosotros. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos y partamos, sin más partamos, ¿no? Bueno, todos sabemos así como el internet, ¿no? ¿La internet o el internet? ¿Cómo se dice? Bueno, el internet revolucionó el mundo hace 20 años atrás, cambiando la manera de relacionarnos, abriéndonos al mundo, ¿no? Sabemos que hoy día tenemos la inteligencia artificial revolucionando todo lo que es la industria en general, en los distintos campos, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿cómo ven esta disrupción en los distintos sectores productivos y de servicio? Partamos contigo. La verdad, antes de meternos un poco más al tema de salud, yo encuentro que esto ha sido, como decías tú, el internet, la internet, pero mezclado con la electricidad. Yo encuentro que esto es, te juro, me duele a la cabeza. Encuentro que la velocidad con que ha adquirido usuario y la adopción es impresionante. Creo que hoy día todos, de una velocidad muy rápida, han usado más o menos alguna herramienta de inteligencia artificial. Yo la uso prácticamente todos los días para cosas muy variadas. Y claro, efectivamente hay una... Y además, lo último que creo que nos pilló a muchos con la pierna media cambiada. O sea, todavía estamos, algunos tratando de entenderla y ya estamos por la versión 3.0, 4.0. Y creo que en medicina ya hay algunas cositas que vamos a conversar y creo que se nos abre un mundo. De verdad, creo que me siento en la revolución industrial contemporánea. Es muy increíble cómo se va desarrollando todo esto. ¿Súper, Nico? Perfecto. No, buenísimo. Bueno, adhiero, me parece increíble la adopción que tuvo el Chachi PT a los 100 millones de usuarios, que fue fantástico y creo que la ciencia está evolucionando enormemente. Lo que nos está permitiendo a nosotros hoy disponibilizar un montón de herramientas desde tecnología que creemos que van a ser útiles de acá al futuro. Si yo no lo veo tan futuro, creo que esto ya está disponible hoy y que hoy ya nos podemos sentar a hablar de un montón de herramientas y un montón de herramientas que le van a dar al médico, sin duda, un montón de facilidades para los diagnósticos, etc. Juan Francisco. Bueno, yo coincido plenamente obviamente con Tertulio de acá. Creo que efectivamente a nivel industria general, en general lo que está pasando es una evolución. Yo diría, no, la revolución a veces es una palabra un poco incómoda cuando ya hay tecnología que ha ido avanzando, porque nosotros teníamos e-learning, machine learning, ¿cierto? Hoy día está avanzando mucho. Hoy día se habla de inteligencia artificial generativa. Hay varios conceptos nuevos que empiezan a fluir. Y efectivamente la adopción, pero en general. O sea, si tú nos miras, hace cinco años nosotros teníamos, en los celulares veíamos que había inteligencia artificial y ya era espectacular. Hoy día lo tenemos, lo estamos tocando. Hoy día realmente ya se hace mucho más tangible el poder desarrollar. O sea, cosas que antes eran irreales o eran muy lejanas. Podríamos decir, hoy solamente en ciertas universidades del mundo desarrollaban porque ahí tienen las capacidades. Hoy día lo que se está viendo es que cualquiera puede realmente generar inteligencia artificial. Puede generar valor a través de eso. Entonces es muy interesante. Yo creo que la evolución en general de la industria, después vamos a entrar en salud obviamente, pero creo que ahí hay un tremendo camino que se va a avanzar. En muy poco tiempo, yo creo que la evolución va a ser mucho más rápida. Se está poniendo, no sé, antes eran años, como tú dijiste anteriormente. Hoy día son meses o mucho más cortos. Entonces es un momento muy interesante que estamos viviendo. Hay que estar muy atento a la jugada. Hay que estar muy al día también. Yo creo que para todos los que trabajamos en esto, tenemos que estar estudiando también. Nos ha vuelto a arremeser, como bien dijo Javier. Y hay que volver un poquito a la babulas, yo creo que. A la academia. ¿Dani? A ver, ¿qué podría agregar de lo que han dicho? Efectivamente esto es como, para los que vivimos el comienzo de Internet al principio de los 90, esto es lo mismo. O sea, yo me acuerdo conversando con mi papá, que en ese minuto trabaja en una compañía de telecomunicaciones, acá en Chile muy grande. Nosotros tuvimos una de las primeras conexiones domiciliarias de Internet. Era un piloto mi casa. Y mi papá me decía, esto va a revolucionar la vida. O sea, tú vas, en el futuro vas a poder trabajar desde tu casa. Estamos hablando de los 92, ¿ya? Vas a poder trabajar desde tu casa. Vas a poder conectarte con cualquier persona instantáneamente en China. Vas a poder hablar en video, por teléfono, gratuitamente. Y yo, un poco, mirando así como medio incrédulo. Pero, 30 años después, uno dice, bueno, efectivamente la promesa de Internet del principio de los 90 se está cumpliendo. Ahora estamos en una nueva promesa de una nueva tecnología que, como dices tú, es como una mezcla entre Internet y la electricidad. Y tenemos que calibrar cómo nos va a pegar. Esto va a pegar multiindustria. Obviamente en la industria de salud, que es lo que vamos a comenzar a continuar, va a pegar muy fuerte. Pero es un poco hacer el catch-up tecnológico, como dices tú, Único. Es cómo nos subimos a esta ola, evitando que nos pegue el tsunami, ¿no es cierto? Cómo nos subimos al tsunami. Súper interesante. En realidad, como que creo que hay acuerdo acá de la evolución y penetración tremendamente acelerada, ¿no? Y que hay que ver cómo sorteamos y estar al día con esa ola. Para mí, desde el punto de vista de la industria de servicio, me llama muchísimo la atención esta retroalimentación, ¿no? Que podemos tener en tiempo vivo, ¿no? De los clientes, de los pacientes. Que eso antes no lo teníamos. Lanzamos una campaña y a los seis meses sabíamos si nos fue bien, le gustó o no le gustó. Pero hoy día esa retroalimentación es instantánea, ¿no? Y nos permite ir tomando decisiones de acuerdo a las preferencias de los consumidores, sea de la industria que sea. Ahora, dale. Permíteme tirar un dato más, que era lo que quiero tirar y quería tirar, que me parece súper interesante para dar pie un poco a lo que vamos a estar hablando. Pero es que un médico para estar al día hoy, ¿sí? Necesitaría estudiar la carrera cada 73 días. Entonces, lo que avanza hoy la ciencia, también tenemos desde el lado prestacional de la salud o del lado de las herramientas que tratar de disponibilizarlo. Y ese creo que es el desafío más grande que tenemos hoy con esta ola que se viene, ¿no? Como bien nombrabas ahí. Ahora sí, así se tú tocaste un tema que es reinteresante, que es el comportamiento del consumidor, que también ha cambiado enormemente. El consumidor ya no es un consumidor que te espera y que quiere, no, quiere todo online, quiere todo inmediato. Y eso también está empujando a que la industria también tiene que avanzar hacia estas tecnologías. Entonces, también hay un desafío enorme. Sí, y solo para complementar esta conversación se puede alargar mucho. Pero también pasa que esto también nos ha obligado a dejar de mirarnos como industria. O sea, hoy día el paciente no es paciente, se transforma, se viste de paciente y después se olvida. Hoy día nos comparan con el transporte, con las aerolíneas. Entonces, estamos buscando una experiencia transversal, yendo un poco a la pregunta original, de los servicios, no tanto de la salud. Entonces, está muy interesante ver también lo que decís tú, como la rapidez en que esto va modificando comportamiento. Y un consumidor empoderado. Señores, los voy a poner porque si no, no terminamos más. ¿Ok? Bueno, ahora si nos metemos en el mundo de la salud, ¿sí? En el mundo de la salud, ¿cuál es su visión o qué piensan de los impactos, ¿no? De esta inteligencia artificial en lo que es el diagnóstico, el tratamiento quirúrgico, el seguimiento y la misma experiencia de pacientes, ¿no? Y acá, si podemos tirar algunos ejemplos de cosas que antes, impensables, que hoy día están sucediendo en tiempo real, ¿no? Puedo partir yo. Y conectando un poco con lo que hablábamos recién, pero vivimos en, históricamente, paciente y médico, ahí había una asimetría de información gigante. El médico, el doctor, tenía la información, y uno como paciente, bueno, iba con una asimetría tremenda al doctor. Y esa asimetría hoy día no existe. De hecho, probablemente hoy día el paciente tiene muchísima información, tanta información como la tiene el doctor, actualizadísima. Entonces, eso ya genera como un cambio, un cambio de relacionamiento con la industria y, obviamente, con los médicos. Eso, sumémosle esta capa de inteligencia artificial y cómo estos chatbots de lenguaje, de modelos de lenguaje amplio, los LLMs, ¿no es cierto? ¿Cómo van a empezar a entrar de a poquito? No sé si en la alemana están como medio como buscando cómo entrar, pero ¿cómo va a entrar en salud? ¿Cómo van a pegar este tipo de tecnologías y cómo las va a usar el paciente y cómo las va a usar el doctor? Como primer comentario. Bueno, en lo que respecta al sector diagnóstico, yo creo que la industria en general, yo creo que hay tanto Johnson, Siemens, bueno, y vamos a ver también a nuestro colega acá del startup, yo creo que es interesante ver cómo ha ido evolucionando porque, efectivamente, los grandes players han presentado hace tiempo, ya un par de años, algoritmos de inteligencia artificial aplicados en imágenes, por ejemplo, tomografía, resonancia, mamografía y rayos, que han ayudado bastante. En la época de COVID, por ejemplo, fue un gran avance que se presentó con la irrupción de inteligencia artificial, yo creo que fue un gran avance en el diagnóstico de pulmón, creo que permitió salvar hartas vidas estos análisis y así constantemente están evolucionando las salidas de nuevos algoritmos. Por otro lado, también al hacer esta accesibilidad más masiva en cuanto a la tecnología, se ha podido llegar también que startups, que compañías más pequeñas puedan desarrollar esto. Si bien hay un marco regulatorio que todavía hay que cumplir y todavía hay un tema que es importante tenerlo en mente, tenerlo en cuenta, sí es interesante que cada vez más players están actuando detrás de esto. Así que también es interesante... Ahora, una pregunta ahí. Cuando hablamos del área de diagnóstico, imágenes, estamos hablando de la inteligencia artificial te permite un diagnóstico más asertivo, un diagnóstico en más corto tiempo. O sea, ¿cuál es la implicancia de la inteligencia artificial en ese diagnóstico? Muy buena pregunta. Gracias por la pregunta. Yo creo que aquí hay dos temas. Lo primero es que busca calidad del diagnóstico, pero también velocidad. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que está ocurriendo? En el caso de Siemens, voy a hablar del caso particular de Siemens. Cuando se hace un envío de una imagen a un análisis de inteligencia artificial, en Chile está volviendo alrededor de entre 7 y 12 minutos el análisis. Y lo que hace es reducir un 60% del tiempo del radiólogo para el reporte. Por lo tanto, hay un efecto inmediato en calidad, pero también en productividad. Bueno, entonces tienes todo como un círculo... Más eficiente y efectivo. Más eficiente y efectivo. Súper. Y también se hace con disminuir la tasa de error de la toma. O sea, ahí responde un poco a la pregunta de Dani, y también colgándome tus palabras. Hoy día en la clínica tenemos inteligencia artificial, no tanto generativa, sino machine learning en diagnóstico. Y justamente ahí está el valor, en la reducción de errores, en una mejor calidad y en poder usar el tiempo al profesional en lo que de verdad sabes. O sea, en agregar valor para el paciente. Y ahí estuvo lindo el desafío porque hubo todo, y creo que lo estamos reviviendo, todo un miedo de esto va a reemplazar al radiólogo. Y claro, ahí la conversación que hubo era entender que cómo la tecnología junto al profesional llegan a un resultado mucho mejor ambos por sí solos. Hay un estudio muy interesante que mostraba radiólogos con una expertise, o sea, más expertos de toda la vida dedicaba a esto, que tenían una tasa de error bajísima. La inteligencia artificial también, muy baja. No recuerdo los números, pero estamos hablando de menos de un punto porcentual. Si los dos trabajaban juntos, era ya 0,0, era muy, muy, muy baja. Y creo que ahí está el valor hoy día donde está la clínica. Hoy día se nos abre una puerta, efectivamente, de la generativa, de poder comunicarnos con el paciente de forma directa. Pero claro, es algo que todavía estamos nosotros, al menos, de etapa como un poco más exploratoria. ¿Comunicarte con el paciente en este journey o en un evento específico de salud? Es que podría ser en cualquiera de los dos. Por ejemplo, hoy día uno piensa en salud y efectivamente piensa en el encuentro con el profesional. Pero si tú lo ves como journey... Es un continuo, es un continuo. Sí, 100%, pero incluso, y creo que Aniko tiene mucha más experiencia que yo, pero en el evento quirúrgico hay muchas preguntas que no necesariamente son de salud. Hay temas administrativos tan básicos que no sabía quién preguntarle, como, oye, ¿puedo ir con acompañante? ¿Cómo es mi ayuno? Y eso va a ir dependiendo de las diferentes cirugías, las diferentes comorbilidades, el tipo de anestesia. Y hoy día es muy difícil. Hoy día tenés que tener casi que a una persona específica para responder todas esas preguntas. Hoy día, al poder generar respuestas y decirle como a esta inteligencia, este concepto, decirle, mira, acá están todas las cirugías, las preparaciones, juegue. Y ahí podría generar respuestas al paciente. Y también en un evento más particular, único, o sea, hay ejemplos sobran, pero tampoco me quiero alargar mucho ahí, Nico, yo creo que tú igual eres mucho más experto que yo. Sí, Nico, cuéntanos un poquito desde el lado del startup, ¿no? Y este journey de paciente. ¿Cómo lo ves? Está buenísimo. Me agarro un poco también de lo que decís, ¿no? De la experiencia hoy. Ya la experiencia como que queda un poco de lado en el hecho de decir que estamos entrenando modelos con 50.000, 100.000, cualquier infinidad de casos. Entonces hoy no puedo decir tengo tanta experiencia, sino que tenemos que entenderlo como herramientas complementarias. Desde este lado nosotros vemos muchas necesidades desde Amanda, vemos que desde la pandemia por ahí empezó a surgir mucho o a visibilizarse que el sistema necesita una optimización, necesita reducir costos. Y la prevalencia de las enfermedades crónicas está aumentando, la expectativa de vida está aumentando y tenemos que hacer algo con eso. Entonces, como bien hablabas de la comunicación, nosotros pensamos en el problema y en esa necesidad hasta decir, bueno, después de una cirugía, ¿a quién le comunicamos? ¿Le comunicamos a un familiar? ¿A quién le comunicamos? Entonces, desde Amanda, ahí tenemos el gran desafío de acompañar al paciente en su ruta digital cumpliendo todos los hitos que pueden desviar al paciente que no llegue a una cirugía. Nos encontramos con que más largos son los procesos muchas veces o más largos son los tratamientos que el paciente tiene que hacer y la tasa de abandono es alta. Es alta, claro. Entonces, pudiendo cumplir y asegurarnos que esos hitos avancen, nosotros damos muchísimas ventajas y optimización tanto al prestador como a sus aseguradores, como podemos hablar de la industria, la industria en general como un ecosistema. Súper. No, y al final toda esta tecnología, ¿verdad? Finalmente se traduce en mejores resultados clínicos para el paciente, ¿no? Que es lo que todos buscamos. Sí, yo solamente un último KPI que yo quería aportar dentro de la experiencia que están habiendo en diagnóstico por imágenes. La reducción más o menos en tiempo del informe radiológico está en un 60%, o sea, del tiempo que el radiólogo tomaba en hacer el informe. Ya hoy día se están reduciendo alrededor de un 60% el tiempo, con lo cual la productividad aumenta enormemente. Y por otro lado hay otro KPI que es interesante, que hay un 8% adicional de hallazgos incidentales, que es cuando la inteligencia está barriendo, por ejemplo, el tórax completo, y el radiólogo está estudiando el pulmón y encuentra en el hígado una lesión. Y eso también está aumentando. Los KPI más o menos apuntan a un 8% de hallazgos incidentales, lo cual también va en directa relación con la calidad de atención al paciente. Y Nico hablaba un poco de los desafíos que tenemos en el sistema de salud, eficiencias, costos, acceso. Y el acceso tiene que ver no solo con que el paciente pueda pagar o los gobiernos puedan pagar, sino que también el acceso a salud de calidad de los médicos. Y yo aquí quiero poner también en el campo quirúrgico el impacto que puede tener toda esta tecnología en el entrenamiento de los cirujanos. O sea, cuando tú no podés llegar a países o a zonas, no podés llegar a entrenarlo, y tenís la herramienta de inteligencia artificial para poder entrenarlo, porque ya aprendió que, no sé, si estás haciendo una resección del estómago, etc., es mejor este tipo de tejido, es mejor ir por acá, es mejor ir por allá. Y vas entrenando a los médicos, ¿no? También tiene impacto significativo en esos lugares donde no tenemos acceso al entrenamiento, donde los médicos no tienen acceso al entrenamiento. Y los pacientes también. Hay un punto ahí que creo que hoy se habla mucho del self-awareness, y es que dar esas campañas de wellness a los pacientes para poder empoderarlos. Es decir, que puedan seguir sus tratamientos por su vida propia. Y eso es algo que hoy la industria está haciendo mucho foco y es sumamente importante en la educación. Súper. Bueno, y acá hablando de tendencias, ¿no? Tendencias, y acá les voy a pedir una tendencia en la industria de la salud a futuro y el impacto de pacientes. ¿Sí? ¿Qué es lo que más les resuena en la cabeza? Dani, parto contigo. A ver, desde la cancha Johnson & Johnson, nosotros estamos muy metidos en pabellón, el quirófano en nuestra cancha. Y lo que uno va observando es que la compañía va desarrollando cada vez más herramientas de apoyo en la toma de decisiones quirúrgicas. Eso por una parte. Si hacemos una analogía, por ejemplo, con la industria aeronáutica, uno se da cuenta que en la cabina de un avión, tenemos piloto y copiloto, un avión, para que se hagan una idea, tiene 50.000 sensores. Obviamente, ni el piloto ni el copiloto son capaces de manejar esa cantidad de información, pero tienen sistemas automatizados que le permiten principalmente toma de decisiones. Toma de decisiones en qué instancias, cuando la trayectoria del avión se escapa un poco de lo que está planificado. Si nos vamos de vuelta al pabellón, al quirófano, no vemos esa cantidad de sensores, no vemos esa cantidad todavía de sistemas de apoyo en la toma de decisiones. Y lo que va a pasar, lo que está pasando y lo que va a seguir pasando, es que desde el algoritmo y desde la robótica, ambos dentro del paraguas de inteligencia artificial, vamos a tener sistemas de apoyo en la toma de decisiones. Y por otro lado, lo que decías tú también, Azize, es que hay otros sistemas que están acelerando o ayudando a acelerar la curva de aprendizaje, de skills quirúrgicas en cirujano. Entonces, ahí hay dos tendencias que se están cruzando y que internamente estamos trabajando muy intensivamente para apoyar el mundo quirúrgico, ¿no es cierto? Que es como, insisto, es como la cancha donde es como nuestro core business. Yo la verdad que creo que va a haber una... Esto va a explotar cuando se pueda comunicar con la ficha clínica del paciente. Hoy día... Ese es el gran tema en Chile, ¿no? Sí. Interoperabilidad. Podemos citar una segunda charla para eso, pero básicamente hoy día el médico tiene una seguidilla de consulta de 20, 30, 15 minutos, dependiendo de la especialidad. Entra un paciente nuevo y entre que sale uno y entra el otro, el médico tiene un tiempo en que tiene que ser capaz de entender un poco el historial del paciente. Y ese historial puede ser, y es, exámenes de diagnóstico, de laboratorio, imágenes, consultas previas, alguna información que algún profesional de salud dejó en la evolución de algún encuentro hace algunos años. Y hoy día esa información es tanta que no se alcanza a digerir. Yo creo que si es que se logra de alguna forma que el médico pueda acceder rápido a toda la información que existe, ni siquiera intercentro, que ya sería soñar, sino dentro del mismo hospital o de la misma clínica, impactaría mucho en el tiempo, en la calidad del tiempo cara a cara que tiene el médico con el paciente. En vez de estar leyendo la ficha, que a todos nos ha pasado de repente que entramos a consulta y vemos que el médico está más mirando a la pantalla más que al paciente, no tanto en la clínica alemana, pero en algunos lados, creo que ahí hay una oportunidad. Y lo otro, hace unos dos, tres años nosotros hicimos una encuesta para ver cómo podíamos mejorarle la vida a los clínicos, qué podíamos hacer para dar una mejor atención. Y el 100% de los médicos entrevistados, entrevistamos de todas las especialidades, mencionó el tema requerimientos. Los requerimientos en la clínica es una necesidad post-atención. Es decir, tú vas a una consulta, te atiendes con un médico, y tres días después te dicen como, oye, ¿sabes, doc? Necesito un informe que me piden del trabajo, explicando lo que tengo. Y así le llega al doctor, y el doctor firma Juanito Pérez. Y el médico dice, ¿quién es Juanito Pérez? Tiene que entrar a la ficha, revisar, ah, ¿verdad que le dije esto? ¿Pero por qué él me dijo esto u otro? Y eso es un problema tan grande que teníamos médicos que incluso se bloqueaban horas. O sea, porque además tienen que, bueno, ahora con la pandemia avanzó mucho el acceso a la información, pero en ese momento tenían que estar en la clínica. Entonces también hay necesidades que pueden ser autogestionadas por el paciente, o sea, sin que un profesional esté. Y otras que pueden ir, sobre todo cuando hay temas más de salud, con una persona en el medio que pueda ir diciendo como, mira, te facilito toda la información, tú dame el visto bueno, y ahí está. Oye, solo un dato súper reciente, un estudio ahora de mayo de este año, en Estados Unidos, calcularon la cantidad de horas a la semana que los clínicos en Estados Unidos, en distintas especialidades, pasan haciendo papeleo, ya paperwork, 15.5 horas a la semana. O sea, un tercio de su jornada, un tercio de su jornada a la hora, en papeleo. Sí. Impresionante. No, sí, y de hecho, bueno, anécdotas hay muchas, pero es, o sea, llega al nivel, el ejemplo que te doy es verdad, o sea, llega al hecho de bloquear agenda, lo que genera que haya menos disponibilidad de horas, porque el médico está usando su tiempo de consulta en poder ver un requerimiento de alguien que ya vio. O sea, y el mismo estudio hablaba de la prevalencia de burnout en personal clínico, 50% a nivel mundial es lo que se estima que están en burnout. Sí, sumando ahí a la tendencia, y aprovecho también a hablar un poco desde lo que hacemos desde Amanda, por ahí, esta digitalización de la ruta del paciente viene siendo muy efectiva para muchos de los médicos. Para el paciente, hacerse la fácil y lograr que en todo su recorrido pueda cumplir todos los hitos de la manera más fácil que pueda. Pero por otro lado, creo que para el médico es sumamente importante tener toda una digitalización de todas las herramientas que tiene que usar en su diaria, sea de la consulta, sea del reporte que tiene que hacer, de la auditoría, la trazabilidad, de la ficha clínica. Esa integración le da una facilidad a todo el equipo médico que hoy es más que necesaria. Desde otro lado también, sumando las tendencias un poquito, veo también que se está pasando desde lo que era la medicina preventiva, era hacer ejercicio, comer, y vas a tener chance de vivir una vida mejor. A lo que hoy es la medicina predictiva. Es decir, yo sé tu código genético, sé tu evolución epigenética, veo una serie de datos, que cada vez se van nutriendo mucho más, y sé que te va a pasar. Y eso para el sistema es importantísimo. Más que sé que te va a pasar, las probabilidades son altas de que llegues a esto. De que llegues a dos años o en tanto tiempo a tener una determinada enfermedad. En consecuencia, creo que hoy los costos serían radicalmente mucho más bajos si podemos avanzar también en esa prevención, hacia decir, ok, hay un plan de acción para que esto no pase. Entonces, lo veo por ahí. Bueno, la pregunta fue tendencia, yo creo que hoy día, viendo el escenario actual, sobre todo en Latinoamérica, no solo Chile ni el Cono Sur, yo creo que productividad es una de las tendencias. O sea, aumentar productividad, sobre todo en pospandemia, que hay un sistema de salud tanto privado como público, están en desafío, ¿cierto? Pero además mantiendo calidad o mejorando la calidad, yo creo que ese es el desafío. Ahí es donde está la tendencia principal. Y claro, y de ahí evolucionar, porque hay que partir por lo que tú decías, Javier, que el médico tenga los datos del paciente concentrados, o sea, ojalá una visión holística del dato del paciente. Después vamos con las experiencias digitales y después avanzamos, después evolucionamos. Estamos todavía unos pasos atrás en nuestras realidades. O sea, hay buena experiencia y buena experiencia hecha en Chile, incluso que muestran que vamos en un buen camino. Pero todavía la tendencia para mí va ahí. Cómo productivizamos, ojalá manteniendo calidad, mejorando la calidad. Con el uso de tecnología digital, obviamente. Todas las herramientas que hoy hay, creo que la mayoría necesitan de una buena historia clínica. Exacto. Sin duda, nutrirse de la historia clínica. Y si yo tuviera que resumir todo esto, para mí la tendencia tiene que ver con la interoperabilidad del sistema, ¿no? Primero pensar en adentro de una clínica, que muchas veces tenemos el desafío dentro de las mismas clínicas que los sistemas no hablan entre ellos, ¿verdad? ¿Para qué te digo el pabellón? El pabellón tenía, no, tráeme la radiografía, está el paciente en la mesa. ¿Cómo hacemos estos pabellones inteligentes? Y después, ¿cómo trasladamos esa interoperabilidad hacia el paciente también, hacia esa ruta? Entonces, todo es un ecosistema, ¿verdad? Más efectivo y más eficiente. Hablando un poquito de esta transformación digital, que sabemos que trae distintos desafíos, ¿no? Y uno de los grandes desafíos, diría yo, tiene que ver con la cultura organizacional, con las personas. ¿Cómo ven ustedes, desde el punto de vista proveedores, tú, desde el punto de vista de prestador, ¿no? ¿Cómo están preparadas las clínicas, hospitales, para adaptarse y abrazar esta transformación digital? Mira, yo te diría que hay dos visiones bien encontradas. Por un lado, hay algunos, pocos, que lo ven como una solución a una mala experiencia de los sistemas con los que hoy día conversan. O sea, hoy día podríamos ver la inteligencia artificial como un atajo a no tener que usar algunas herramientas que son más tediosas, que necesitan una capacitación que no se malinterprete de esto. O sea, las herramientas, todo se tiene que seguir registrando la ficha, se usa los sistemas apropiados, pero de repente el acceso a esa información ya no está tan atomizada y, por lo tanto, hay un interés y hay ganas. El gran pero, te diría, y que tiene que ver con la otra, tiene que ver con la responsabilidad que hay detrás de esto. Y hoy día, al generarse toda esta capacidad generativa en este espacio latente debido a toda la red neuronal que se genera, llegamos a un punto en que tenemos que asegurar la explicatividad, creo que es el término, que es de explicar por qué el output de algo generado por inteligencia artificial es lo que se generó. Y hoy día, al nivel de complejidad que existe, muchas veces no se puede explicar por qué dijo A y no B. y algo que tenemos que tener en la salud, y yo creo que la Unión Europea va en ese punto, tiene el término del men in the loop, que tiene que haber un profesional clínico en el medio. O sea, esto no, lamentablemente, porque sí creo que efectivamente hay un gap que se puede achicar bastante de costos, deficiencias, etcétera, pero tiene que haber un profesional de la salud que pueda decir, ok, esto me está diciendo esto, me hace sentido, se lo transmito al paciente. Entonces te diría que por ahí hoy día está el gran tema, la explicatividad y la responsabilidad médico-legal. O sea, avancemos dos, tres años, supongamos que alguien dice algo, no sé cómo ponerle, dice bueno que haga el tratamiento A, y resulta que el paciente no podía seguir ese tratamiento por diferentes motivos. Y a eso me refiero con explicatividad y responsabilidad médico-legal. ¿De quién fue la culpa? ¿Del que entrenó la inteligencia artificial? ¿Del médico que le dijo que hay? ¿Del paciente que no...? Entonces creo que hoy día hay ganas y hay cuidado también desde el punto de vista legal, responsable. Estoy de acuerdo. Ahora, cuando uno ve la organización como un todo, más en este caso puntual, ¿no? La organización como un todo, una clínica alemana. Sí. Esta transformación requiere que la gente esté dispuesta a meter, a aprender el sistema, a meter la data en el sistema. O sea, parte de vuelta de toda una transformación en el mindset de las personas. ¿Cómo ves la preparación o las ganas, ¿no? La cultura organizacional para, de vuelta, abrazar esta transformación digital? Mira, yo creo que dentro de clínica alemana puntualmente, no sé, la industria, creo que está, el campo está arado para poder sembrar y cosechar. La pandemia nos ayudó un montón. Hoy día, por la pandemia, tuvimos que digitalizar mucho. La pandemia aceleró la transformación big time, ¿no? Es interesante. Nosotros tenemos muchos productos hechos por nosotros. La ficha está hecha por nosotros. Entonces, también está, hay un alineamiento desde arriba. Estratégico. Estratégico de que todos tienen que ir registrando, como tú decís, donde se registra. Hemos sacado productos digitales que ayudan a esto. O sea, hoy día, por ejemplo, tenemos Alemana Go. Entonces, eso le da un incentivo al médico que si hace una receta o una indicación por la ficha, en vez de por el papel, que puede que sea un poco más rápido o cómodo, si la hace por la ficha, le llega el respaldo al paciente y queda digitalizado. Y eso hace que no le llegue un requerimiento, lo que hablábamos antes, porque el paciente ya tiene su receta. Y eso, a su vez, alimenta un potencial sistema que le puede decir como, oye, mira, todos estos pacientes le estamos recetando esto. O sea, esta población tiene alguna, no sé si, bueno, está inclinada hacia algunas enfermedades o algunos tratamientos que podríamos empezar a mirar. Entonces, hay una alineación estratégica. Nos queda un camino por avanzar. O sea, hay dos cosas que yo creo que nos faltan un montón. Todavía hay mucho papel. O sea, creo que todavía hay papeles que cuestan ir sacando porque son, no están en el 80-20, pero que hay mucha información valiosa. Y lo otro que creo que ya es una segunda o quizás tercera derivada es cómo la clínica sale de las puertas de la clínica. O sea, claro, tú vení, yo te atiendo y tú te vas. Pero esos son 30 minutos. Tú tienes toda una vida... Para acompañar al paciente. Exacto. Y con cosas que tú haces, cómo te alimentas, cuántos ejercicios haces, con quién te relaciona. Y ahí hay un desafío que creo que también hoy día también está entrando... Está montando una etapa en donde podemos empezar a ver esos datos. Súper. No sé si respeto. ¿Sí? Perfecto. Nico, tú... Espérate, yo quiero ver tu opinión. Dale. No de clínica alemana porque ya sabemos que está bastante avanzada en este camino, ¿no? Pero tú, startup, con un producto absolutamente digital, ¿verdad? ¿Cómo ves la prepa... O el readiness, como se le dice, ¿no? De las distintas instituciones. Tú has tenido experiencia tanto en Chile como en Argentina, en distintos países de la región, ¿no? Sí. ¿Cómo ves el readiness para adoptar esta transformación digital, esta transformación digital que incluye la inteligencia artificial, etcétera? Pero hablemos de transformación digital. Déjame entrar en un concepto que me parece que está bueno dentro de lo que viene en IA y que se viene aplicando en la industria en general, que es el concepto de re-skilling, digamos. Ah, sí. ¿No? Es decir, nosotros sabemos que estamos en un camino de transformación digital y que esto nos va a llevar a determinado objetivo. En el medio, se irá preparando un montón de esas personas que tienen hoy funciones, que se pueden optimizar para ocupar otros roles. Por eso digo que conviven juntas. Yo creo que el mercado está ávido de tener estas tecnologías. Creo que estamos en una etapa muy temprana y cuando más acentuemos y más empeño pongamos en que la transformación digital se haga en Latinoamérica, más rápido vamos a llegar. Creo que al ser una etapa temprana también nos encontramos con algunas barreras de entrada en los tiempos, en las negociaciones, en las implementaciones. Todo tiene sus tiempos porque también son cambios grandes que implican transformar, como vos decías bien, transformar una cultura organizacional. Entonces es mover toda una montaña para que la tecnología pase por el medio. Entonces veo que hay muchas posibilidades, lo que sí creo que el adoptarlas y llevarlas adelante está llevando un tiempo más largo de lo que requiere. De vuelta, Juan Francisco, tú como proveedor de tecnología, yo me imagino que ustedes tienen un pipeline de innovación donde están lanzando productos innovadores altamente tecnológicos con cierta frecuencia. ¿Cómo lo ves en términos del sistema? Las ganas de adopción de estas nuevas tecnologías. Yo te voy a hablar un poco de proyectos que estamos viendo en la región. En Chile, por ejemplo, particularmente, de interoperabilidad de sistemas, con escritorios clínicos, con viaje al paciente y la parte de transformación de la gestión del cambio cultural, yo creo que es tanto más importante que la parte tecnológica. O sea, tú puedes construir un castillo perfecto digital, pero si no prepara a la gente, esto no va a flotar. O sea, es así. People, process, technology, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, coincidiendo con Nicolás, se están generando nuevos roles. O sea, si nosotros hablamos hace cinco años no existía el gerente de experiencia del paciente. Hoy en día, el de innovación no existía en las clínicas, en los prestadores. Entonces hoy en día se están generando nuevos roles al final. Son nuevas profesiones que se están creando. Personas que ni siquiera tienen un rol muchas veces definido. No es que... Antes estudié ingeniería eléctrica y sabía que iba a estudiar trabajar en alguna parte. Hoy en día hay psicólogos trabajando, hay médicos trabajando en concepto, hay periodistas trabajando en gestión del cambio. O sea, tenemos de todo nuevas skills, como tú bien lo dijiste, y que van transformando también las culturas. Pero vuelvo a insistir, o sea, por ejemplo, el proyecto que no voy a comentar, en el sur de Chile, en el caso de esto, y el proceso complejo fue la transformación cultural. O sea, eso es fundamental. No, en general, la parte cultura cuesta más, ¿no? Exacto. Que la incorporación de tecnología. Y además tener el equipo de gente también en el lado del cliente, en este caso, que tenga la conciencia de lo que está haciendo, porque es súper importante al final la transformación. O sea, eso es súper importante, el enganchar a ese equipo y que ese equipo compre la idea para que esto sea exitoso. O sea, los KPIs que se persiguen y lo podamos conseguir si estamos todos juntos. Y se trabaja el prestador, en este caso, el parcero, el Siemens, en este caso, con la clínica llevando adelante este objetivo. Y ahí para mí es súper relevante cómo vamos mostrando esos resultados, ¿no? O sea, cómo este proceso te va generando outcomes positivos que la gente vaya viendo. O en realidad, no sé, tuve un ahorro de X hora o tengo más pacientes o whatever, el KPIs que definamos, pero que la gente vaya viendo, ¿no? Los beneficios de este cambio cultural, ¿no? Que es importante. Bueno, señores, hablando un poquito de los desafíos, ¿no? De la incorporación de inteligencia artificial y acá, Javier, quiero ver tu opinión en términos de éticos, legales, de seguridad. ¿Cuáles son estos desafíos y qué están haciendo ustedes para superar estos desafíos, ¿no? Y que no sean deshabilitadores, ¿no? De la opción de la tecnología. Sí. Bueno, un poquito lo comentaba hace unos minutos lo de que esté una persona en el loop es algo que tiene que estar y siempre tiene que haber un profesional de salud que dé la información, pero además siempre hay que cuidar las cosas que ya hacemos bien y que ya nos preocupamos. Por ejemplo, la privacidad de los datos. Esto no puede abrir una puerta que hoy día tenemos súper bien cuidada, que es que sea el paciente el que accede a su información o los profesionales que están dentro del cuidado de su salud. O sea, creo que para mí eso es algo muy importante que tenemos que mantener. Ahora cuando... Y ahí te pregunto un follow-up. Sí. Cuando hablamos de interoperabilidad, ¿verdad? Que en el fondo de toda la información y la vida del paciente en un sistema. Ajá. Y primero hablamos de una institución como puede ser clínica alemana, después podemos hablar de un sistema de salud. Perfecto. ¿Verdad? Qué sé yo, la clínica, el hospital, el pagador. ¿Cómo es el... O sea, ¿dónde queda esa privacidad del paciente, ¿no? En ese entendido de interoperabilidad y que los datos de salud estén, no sé, en la nube? A ver, sin irme a la parte de la técnica. Primero, para temas de interoperabilidad, efectivamente, todo se centraliza en la ficha clínica del paciente y cualquier profesional que esté dentro de su atención tiene acceso a ella. O sea, si tú eres un... Si tú estás atendiendo a alguien en una consulta ambulatoria, de ese paciente y dentro de ese acceso puedes ver el examen que se hizo antes de ir, porque está dentro de su atención. Lo que no significa que se use para otros fines. Hoy día nosotros en la clínica estamos viendo mucho y de hecho, vuelvo a Europa porque en Europa hay una política de privacidad de datos muy fuerte. Hoy día tú, si es que como clínica, perdón, como paciente, quieres que tus datos se usen con otros fines, por ejemplo, que te haicemos campañas preventivas, estamos haciendo también un trabajo justamente ahora del mes de la mama para ver a los pacientes que no se han hecho su chequeo en los últimos 11 meses y que les corresponde, recordarles con una cita casi que preagendada. Para todo eso nosotros necesitamos la autorización explícita del paciente. Lo más sorprendente es que el paciente por lo general sí quiere que se use porque entiende que es para un fin para mejorar su salud y nosotros somos súper cuidadosos en no desgastar esa confianza. O sea, es muy raro que usemos esa información con fines comerciales. Por lo general se usan más, como te decía, para temas preventivos, también ahora con la aplicación también se nos abre todo un tema de recordatorios y seguimiento. Pero, como te decía, si bien teníamos algunas preocupaciones de decir que el paciente va a ser súper receloso, hemos visto lo contrario, más del 90% de los pacientes que se han creado en los últimos dos años está dispuesto a que lo usemos para esos fines. Y es muy probable que en estos años cada vez tengamos y pasa, si entras a otros sitios no de salud que tienes que aceptar términos y condiciones de diferentes cosas, probablemente lleguemos ahí. O sea, a un nivel de granularidad del paciente, él es el dueño de sus datos y él decide qué datos se pueden usar y para qué. Hasta dónde. Súper. Bueno, y para ir cerrando, ¿no? Uno piensa en el sistema de salud y esta es una labor que no la va a hacer la clínica alemana, no lo va a hacer Johnson & Johnson, o no lo va a hacer Siemens, ni solo. Esto es un ecosistema donde todos tenemos que trabajar, ¿no? Para avanzar en esta transformación, ¿no? El uso de inteligencia artificial de vuelta para mejorar los resultados clínicos de los pacientes que es lo que buscamos, ¿no? Entonces, quisiera entender cómo ven ustedes el rol desde sus organizaciones en este ecosistema. Si quieres parto yo. Dale. Sí, bueno, de hecho que estemos los cuatro acá da cuenta un poco de este ecosistema. O sea, tú un poco lo que comenta Javier hace un rato es que la clínica ya está entendiendo que todas las cosas que pasan dentro de la clínica también puede haber como una desindexación. O sea, la clínica y las clínicas, los hospitales están abriendo sus puertas para que la atención salga del metro cuadrado de la clínica hacia donde está el paciente, pero también está abriendo las puertas para que soluciones de afuera empiecen a entrar a resolver problemas o desafíos internos de las clínicas y de los hospitales. Que en el fondo es lo que conocemos como innovación abierta, ¿no es cierto? O sea, ya dicen, no es como que en estas cuatro paredes resolvemos nuestro problema sino que, oye, hay soluciones que están afuera que probablemente no estamos mapeando tan bien pero podemos conectarlas ahí para acelerar la incorporación de tecnología que nos resuelvan problemas internos. Entonces un poco el rol de Johnson & Johnson y lo que estamos haciendo viene intensivamente desde el área de innovación y sobre todo en esta vertical de innovación abierta es justamente dado que entendemos muy bien a nuestros partners, a nuestras clínicas, a nuestros clientes, a nuestros hospitales y tenemos bastante mapeado cuáles son como sus dolores o sus necesidades, estamos haciendo el trabajo inverso. Ahora fuimos al ecosistema a ver qué de lo que hay en el ecosistema tiene el readiness y tiene el nivel de desarrollo para poder conectarlo con las necesidades de las clínicas alemanas de la región, ¿cierto? Es un trabajo que no están haciendo activamente las clínicas porque no es su core business, ellos están con otros problemas, están concentrados en sus problemas personales y ahí un poco el rol de Johnson & Johnson en este caso sería como articular y conectar qué es lo que está pasando en este ecosistema de innovación y hacer un puenteo o acelerar la incorporación de tecnología a las clínicas y hospitales de la región. Es un trabajo que por ejemplo comienza el año pasado con este MedTech Challenge, ¿no es cierto? Donde levantamos desafío y conectamos con lo que pasa en el ecosistema, este año lo vamos a volver a hacer con más clínicas y un poco para aumentar el scope pero un trabajo que para nosotros ha sido un aprendizaje increíble entiendo que para la clínica alemana también fue de alto valor tener como una visibilidad a lo que está pasando y en fondo tener como un mapeo muy claro y acelerar la incorporación de tecnología y de nuevo el concepto es nadie de los que está acá tiene la solución y la respuesta para todas las necesidades de lo que está pasando sobre todo en los sistemas de salud latinoamericanos que estamos súper desafiados por temas macroeconómicos culturales de reinés tecnológicos entonces entender un poco que el rol en este caso Johnson & Johnson es como ver dónde podemos aportar no sólo en nuestro core business que son dispositivos médicos en pavión sino que ahora en un scope un poquito más arriba desde soluciones digitales desde conexión al ecosistema y articulando todo el know-how que tiene la compañía o sea acá hay un ojo de medical affairs healthcare economics innovación soluciones estratégicas que se pueden articular en soluciones de valor que ya es mucho más que un dispositivo médico es una solución mucho más customizada y mucho más inteligente de cara a nuestros clientes eso por el lado de innovación perfecto yo creo que coincido perfectamente con Daniel creo que hay dos o tres cosas que dijo bien Daniel que primero no hay un proveedor único o sea no era como antes el mundo ha cambiado también hay mucha más interacción hay interconectividad interoperabilidad como tú bien lo decías entonces tenemos que buscar necesariamente como industria los grandes players digamos así Jones Simens otros más que hay en la industria que son grandes el hacer crear más valor o sea casi todos tenemos la propuesta de valor de poner al paciente en el centro pero para llegar a eso realmente no veis no veis solamente con dos o tres partes del ecosistema tenés que tratar de ir lo más completo posible y es por eso que te obliga al final no sé si obligas la palabra pero es básicamente una necesidad tener que interactuar con el entorno o sea todos los nuevos casos de uso los nuevos viajes del paciente que se van a generar el extra muro como bien tú lo dices el hospital hacia afuera que es una necesidad o sea el hospital el sistema de salud en general no va a crecer más desde el punto de vista físico tiene que generar una nueva estrategia para crecer y en tanto el sistema público como privado entonces se necesita la integración del ecosistema y por eso que tanto nos interesa por ejemplo la mirada de startup la mirada de los innovadores también muchos prestadores muchas clínicas hospitales que son innovadores hay gente que son interesantes de seguir también y esas miradas también son muy interesantes para nuestra industria para nuestros los grandes players tal vez Nico ah perdón solamente un comentario de como como entender la tecnología no como un fin acá no se trata de implementar una solución tecnológica porque está de moda porque porque tiene inteligencia artificial sino que entenderlo como un medio para algo más un habilitador y ese y ese algo más yo creo que eso es la parte relevante de la conversación es que queremos lograr con esta tecnología y un poco también desde Johnson & Johnson lo que lo que le comentamos a nuestro a nuestro entorno digamos nuestros clientes nuestros partners estamos hablando de innovación basada en valor en value based de innovación es como esto no es tecnología porque sí es tecnología porque estamos apuntando a futuro a modelos de salud basado en valor ya y con todas las externalidades positivas que tiene esos modelos y la tecnología es un habilitador para llegar allá si es un gran punto lo que tocas recién con el value based healthcare porque creo que hay que extender y cada vez más abrir ese círculo que engloba toda la medicina basada en valor que para mí es súper importante y que engloba perdona la trayectoria del paciente porque nosotros estamos acostumbrados a pagar por episodio la medicina estoy resfriado o tengo voy al doctor ya la consulta que se yo y no por el auto clínico de toda esta experiencia y este journey de pacientes dale Nico perdón y ahí creo que esa gestión ambulatoria es la que hace la diferencia desde la prestación y es lo que agrega muchísimo valor dentro de la cadena no digo que sea absoluto pero creo que esa gestión ambulatoria es muy importante hay un concepto que estamos tocando acá que a mí me parece fantástico que es el concepto de ecosistema que se toca en distintos rubros pero el concepto de ecosistema es súper importante para entender que todos necesitamos de todos creo que Johnson es un gran articulador y la industria es un gran articulador para que nosotros podamos como startups con el desarrollo tecnológico y como punta de lanza poder estar en contacto con las clínicas con los centros con los hospitales con la parte prestacional y creo que todos necesitamos de todos y ese es el concepto más importante del ecosistema es decir nosotros necesitamos de la industria porque la industria nos impulsa la industria necesita desarrollar a la velocidad que desarrollan las startups que es el gran punto y hay una parte prestacional que está ávida y que necesita poder probar esto y poder desarrollarlo entonces el concepto de ecosistema lo baso en que todos realmente necesitamos de todo y que si hacemos las cosas basadas desde esta perspectiva vamos a crecer y mucho más rápido Javier y cierro contigo si no y me cuelgo las palabras de Nico porque de que todos necesitamos todo en realidad a todos perdón yo creo que mientras uno más trabaja en la industria más se da cuenta de lo compleja que es o sea estamos llenos de sistemas legados de información por diferentes lados y eso hace que la necesidad de que nos necesitemos a todos sea mayor es interesante el otro día hablábamos como dentro uno dice cualquier industria y se le viene a la mente un startup que revolucionó esa industria o sea para qué Netflix Spotify hay ejemplos por montón pero si uno se va a la salud no encuentra ese ejemplo y no es que alguien no lo esté pensando ni nada entonces hoy día como prestadores la decisión que tenemos es como ok cómo nos abrimos a que ese Netflix de salud o ese Uber de salud pueda estar con nosotros con la calidad en el caso de la atención de clínica alemana y darle un poco la herramienta y también invitarlos a que nos ayuden como a salirnos también de nuestro molde nos cuesta mucho trabajar con startups porque queremos que esté toda la información en la ficha y que esté todo interconectado y de repente tenemos que entender que son pasos en pos del beneficio del paciente o sea apuntemos para allá apuntemos pero vayamos viendo cómo podemos ir y es una mentalidad muy de startup y tomar riesgos también y tomar riesgos a veces no va a llegar donde quieres llegar aprender incorporar y mejorando y controlando los riesgos sí sí no súper súper interesante mil gracias oye bueno nada me encanta que estemos de acuerdo en este ecosistema que al final todos tenemos que trabajar en conjunto y cuando Daniel decía con un objetivo la adopción de tecnología la transformación con un objetivo yo creo que a todos nos mueve el mismo objetivo que tiene que ver con dar acceso a todos los pacientes a una salud de calidad y eso es lo que al final nos mueve a todos así que bueno nada les agradezco Juan Francisco Nico Javier Daniel por esta por esta conversación espero que sea la primera de muchas muchas gracias a todos los que nos siguieron y nos vemos pronto y nos vemos